The Wild Project Multiversos, pero vamos a intentar entender los multiversos de forma sencilla Vamos allá Venga Hola Para empezar, buenas tardes Nacho, ayúdame ¿En qué multiverso estamos? Mira, tú para empezar te diré Opinión personal tuya Sí ¿La teoría de los multiversos a ti te cuadra? Ya para empezar Eh... Me cuadra, me cuadra Vale, o sea, si tuvieras que decir, estás más a favor de que esté pasando o que no, ¿dónde tirarías? Bueno, primero te explico un poquito Venga, va Y luego vemos, porque pasa un poquito como con tantas cosas, como con lo de Dios Bueno, siempre hablamos con Dios Que depende cómo lo definas Y depende cómo, qué tipo de multiverso, porque hay muchas formas de multiverso Entonces depende cuál, pues cuadra más o menos Porque multiverso no es una teoría, como es la teoría del multiverso Es una característica de una teoría Es como decir, deporte de pelota Por cierto, el Barça El deporte de pelota Deporte Deporte En la tertulia Que grabaremos después, pero ya habéis visto Hay un momento de la chapinata Espero Está muy bien el Barça Pero prefiero hablar de eso He venido solo para hablar de eso Solo para coger Tengo muchas ganas de hablar de eso Deportes de pelota Fútbol, baloncesto, tenis, ping pong Es una característica de los deportes El multiverso es lo mismo No es la teoría del multiverso Sino que hay muchas teorías que tienen dentro una característica que es tener multiverso Y entonces puede ser cosas súper esotéricas, súper raras, súper locas Como la teoría de cuerdas O cosas súper ya tangibles Mundanas Como nuestro propio universo Sí De hecho Hay varios niveles De multiverso Están los multiversos más cercanos Y otros que son un poquito más pedrada El más básico multiverso Simplemente hay que tener en cuenta Que se está estudiando ¿Cómo es el universo? A escalas cosmológicas Se sabe que nuestro universo tiene Cien mil millones de años luz de diámetro Pero esto es lo que se llama el universo visible Porque es solo la región Que ha tenido la luz Tiempo de llegar a nosotros Pero es como el mapa de Age of Empires En nosotros Hay muchas zonas negras Y que no significa que no existan De hecho existen Lo que no sabemos es que hay en esa zona negra Es a terrestres Y la gran... Nazis La teoría de que hay nazis en la luna Hay una teoría de que hay nazis en la luna Esa no la sabía Sí, en la cara junta Ah, vale La base La base nazi Esa es maravillosa Esa teoría Fantástica El caso es que Está... Está asido Está el Age of Empires Sí Tres Y lo que... ¿Por qué parece que estemos borrachos O drogados? Es que me estoy dando cuenta de que Parece que nos habíamos Fue a seis canutos Y os prometo que no No, no, no Pero parece que vayamos de canutazos hasta arriba Yo es que te voy a meter a la risa Bueno A Nacho le pasa también, ¿a que sí? No, no, no A Nacho porque va drogadísimo Pero... Son tus feromonas Nacho, tío Se mete una... Cuando no lo veo Me giro y veo un gramaco ahí De coca De verdad Con Nacho digo Nacho, tío, cálmate Que vas aceleradísimo Yo soy buenísimo Soy buenísimo Bueno Hay una parte que la luz Aún no ha podido llegar a nosotros Exacto Y esa parte No sabemos que hay Vale Entonces ahí empiezan las teorías Se puede medir el universo Y lo que se ha podido ver Es que A ver si se cierra O qué estructura tiene Y por ahora Gana Que es plano Y... Ojo Infinito Infinito Plano infinito Entonces Ahí entran los problemas Porque en... ¿Sabes lo de la teoría De los monos Infinitos? No Bueno, salen los Simpsons De hecho Que si pones a un mono A teclar Un teclado Durante un tiempo infinito Te escribe Hamlet Porque aunque la probabilidad Es muy baja El infinito es tan grande Que tarde o temprano O que dentro de los decimales de pi Que son infinitos Está tu teléfono Por cierto Lo puedes encontrar Y hay páginas Que puedes encontrar tu teléfono Pero es que puedes encontrar Cualquier número que quieras De hecho Hay fotos tuyas desnudas En el número pi Ah, pues hostia Pero miraré Teniendo en cuenta Que los números Se pueden trasladar A colores en píxel Y que están Están todas las fotos O sea Cualquier foto que quieras imaginar Está en el número pi Lo que es infinito No tiene... Claro Parece una tontería Pero al no tener fin En alguna combinación Estará todo el universo Exacto Entonces ¿Qué cuesta entender La infinidad? No estamos preparados para... A mí me... Yo no entiendo Lo que es el infinito Cuando me imagino algo infinito Y me imagino una oscuridad Yo... Mis esquemas mentales Están imaginando un fin Sí Exacto De hecho Para mí siempre el infinito Ha significado Una limitación del conocimiento O sea Ha sido como Vale Cuando acaba que aparece un infinito Es que no entendemos O sea Que no estamos preparados Para entender Esa siempre ha sido Mi aproximación Pero bueno Yo no dejo de ser Un mono más Lo que quiero decir Tecleando Lo que quiero decir Es que Si realmente el universo Es infinito La parte que vemos nosotros Es lo que se llama Volumen de Hubble Es lo que nosotros Podemos ver Pues entonces Podemos entender Que el universo Está lleno de volúmenes De Hubble Diferentes Claro Cada volumen de Hubble Es una realización diferente Del conjunto de partículas De ese volumen En nuestro universo Hay 10 y la 80 partículas O sea El número de partículas Que hay en nuestro universo Visible En este volumen En este hay 10 y la 80 Y 10 y la 80 Así sucesivamente ¿Y eso cómo se sabe? ¿Se han contado? ¿Y lo que es materia oscura? Todo lo que No, de partículas conocidas Ah Eso es la trampa Así también lo hago yo Que me lo den Pero a lo que iba Estos volúmenes de Hubble Se pueden entender Como universos paralelos De alguna forma Vale Porque como no pueden mandar luz Y además el universo se expande Lo que hace que cada vez Estén más alejados De alguna forma Son regiones del espacio-tiempo Que no están conectadas Que no van a conectar Entonces dentro de nuestro universo Ya hay multiversos Que son regiones desconectadas De hecho aquí aparece La teoría también De los clones ¿No? Pues hay 10 y la 80 partículas Aquí Aquí 10 y la 80 10 y la 80 10 y la 80 No hay infinitas formas De ordenarlas Sino Hay un número limitado Quiere decir que Después de determinados volúmenes Va a haber uno Que se va a repetir O sea Entonces En esta teoría De multiversos Los diferentes universos Tendrían propiedades físicas Iguales a la nuestra Tendrían el mismo espacio físico Tridimensional Con las mismas leyes De la física Vale Y comportamiento análogo Sería muy parecido Sí Y como te digo Llegará un momento Que va a haber un clon Que va a haber una tierra Exactamente igual a la tierra Con un Jordi Exactamente igual al Jordi Que esté haciendo las cosas Que No he dicho nada Eso es un multiverso Vale Eso es un multiverso Y aquí no hemos dicho nada Raro No No es lo que la gente A lo mejor esperaba Que esperaba rollo Pues más de En la creación del Big Bang Que es lo que vendrá ahora ¿No? Vale Esta es la más básica Y aquí incluso Estamos hablando de algo Que está arrasando El consenso científico Vale Se está llegando Estamos diciendo que está dentro De las medidas Ya te he dicho que se ha medido El universo Se ha visto que es plano Y que dentro de las quinielas Que ese infinito Está dentro O sea que Todo bien Miramos el Big Bang O sea el universo en teoría Nace de una gran expansión A lo bestia Miras el Big Bang Hay un problema con el Big Bang La teoría clásica del Big Bang No es correcta Y no es correcta Por varias cosas Entre ellas No te va a volver loco Pero hay tres cosas que no encajan Más loco Inténtalo Básicamente Try me Pero te voy a decir Bueno te voy a comentar Básicamente Se observa el universo A cuando era muy joven Muy joven Muy joven Y se ve que en todo el espacio Regiones que están muy distantes Tienen la misma temperatura Y es muy raro Que tengan cosas Que están de alejadas De la misma temperatura Porque no han tenido tiempo De estar en contacto Eso va primigenia ¿No? Sí Entonces bueno Hay varios problemas de ese estilo Que se resuelven Con una cosa que se llama La inflación Que es un periodo muy corto del universo Cuando nació Que sufrió una expansión Muy muy heavy Muy bestia Que convierte un átomo En una galaxia En una fracción De 10 y la 2 menos 50 segundos Eso supuestamente Es lo que ocurrió Al inicio Y eso se llama La inflación La inflación ocurre Porque supuestamente Hay un campo No se ha probado esto De la inflación Vale Es una teoría Que tiene mucho apoyo Sí Pero tiene mucho apoyo Porque funciona muy bien O sea Pilla la teoría del Big Bang Y la arregla La coloca Pero nadie ha encontrado Ninguna prueba de la inflación Entonces hay que ponerla Entre comillas El problema es que esta inflación Ocurre debido a que hay un campo Que se llama El campo inflatón Que al inicio del universo Produjo una transición En este campo inflatón Lo que pasa es que Cuando se ponen a estudiar la inflación Y a ver los modelos de inflación Ocurre Que Grandes preguntas Como ¿Por qué nace la inflación? ¿Cómo nace? ¿Cómo se detiene? Etc, etc, etc Y la forma más natural De entender la inflación Respondiendo a estas preguntas Es que sea un proceso Puntual Dentro de algo más global Vale De modo que Se imagina Que la inflación ocurrió En nuestro universo De forma puntual Mientras que en paralelo De forma también puntual Puede ocurrir ese mismo proceso En otras entidades De espacio-tiempo Entonces habría que imaginar Más el universo Como Como un caldero Lleno de Roscas De palomitas Que pones ahí a calentar Y veas Vale Entonces estarían surgiendo Universos Debido a la inflación De forma paralela Dentro de una inflación eterna Y sin contacto entre ellos Y sin contacto entre ellos Ahora aquí ya Aquí viene lo que mola ¿No? Claro Son multiversos Porque no tienen contacto Pero aquí las leyes físicas Ya pueden cambiar Las leyes físicas Pueden cambiar En teoría existirían Las mismas fuerzas Fundamentales del cosmos Pero ocurre una cosa Y es que las fuerzas De nuestro universo Se generaron Tal y como se generaron Por una fase del inicio Relativo al campo de Higgs Donde las fuerzas Se diferenciaron Se supone que las fuerzas Era la misma al inicio Y el universo Según se expandió Las fuerzas se diferenciaron Pues esa diferenciación De las fuerzas Fue casual Cayó Como una moneda Que lanzas al aire Y cayó así Oh dios Oh dios Oh dios Otra vez ¿Qué dijo tú? Me quieres complicar la vida No, no, no Un comentario Un comentario Que me ha venido a la cabeza ahora Cayó así Pues en otra realización Caería de otra manera Entonces tendríamos Infinitos universos Suciendo de forma diferente Otro multiverso Claro que eso Que podríamos tener entonces Un universo repleto De energía oscura Tan solo Todo Todo vale Todo vale Todo vale Todo vale Y que como habría Infinitos universos Con infinitas reglas Infinitas posibilidades Luego está El multiverso cuántico Bueno Ya la palabra Llegó Amigos Sí La que lo complica todo Sí Según la cuántica Las partículas Se describen Como una función de onda Las ondas Tienen una cosa muy loca Que no tienen Las partículas tradicionales Como bolitas Y es que una onda Tiene varios valores A la vez Lo que significa que Esa misma partícula Tiene varias propiedades A la vez Eso se llama Superposición cuántica Y es lo que lleva Lo del gato de Schrodinger Vivo y muerto Que si Esta partícula Puede estar en varios estados Si esto lo prolongas Te salen cosas locas Como un gato vivo y muerto Una forma de resolver Esta paradoja El gato de Schrodinger Que no deja ser una paradoja Porque no tiene sentido Cerrar el libro Es cerrar el libro Y jugar al rey ¿Te imaginas? Que el científico Apunta a hacer el descubrimiento De su vida Diga No puedo marchar con esto Venga Pon supervivientes Y luego Te diga como Ibai Me pego un tiro en los huevos Corta la polla Bueno a ver ¿Cómo se puede esto arreglar? ¿Cómo se puede arreglar? Una de las formas De arreglar esto Porque la teoría clásica La clásica Lo que dice es Un electrón Puede estar en dos estados Vamos a decir Que está rojo y azul Por decir A la vez ¿Por qué entonces Cuando yo lo miro Solo se pone azul? Pues porque se produce Un colapso Lo que quiere decir Es que Esta función de onda Esta onda De repente dice No, no Me voy a ir todo para la derecha O no Me voy a ir todo para la izquierda Y entonces desaparece La otra parte Esa es la clásica Esa es la interpretación clásica Que no gusta Porque es muy loco Esto del colapso Es como ¿Por qué colapsan? Entonces aparece Esta interpretación La de múltiples universos Que lo que dice Es que El gato está vivo y muerto Lo que pasa es que Se han desgregado las realidades En una realidad está vivo Y en la otra está muerto Pero de verdad De verdad Entonces En el experimento del gato de Redinger Redinger abre la caja Y de repente La realidad hace Blup Y se divide en dos El gallo ha sido guapo El gallo de Schrödinger Estuvo en su punto Ha quedado bien Ha quedado bien Ha quedado muy profesional Si lo intento No lo consigo Seguidos Pues en uno está Redinger triste Porque el gato está muerto Y en el otro Redinger está con el gato Y el gato putea Te voy a decir una cosa O sea Un tío que mete un gato Con veneno O lo que sea A lo mejor lo quería matar O sea que a lo mejor Lo que él está contento Es si el gato está muerto Y dice Hostia fantástico Me ha salido de puta madre Y el otro lo ve Y dice Ahora ha hecho el gato La realidad Es que es un experimento Que nunca se ha hecho Que yo sepa Es lo que llaman Un experimento mental Pero a lo que iba yo Hay una división en mundos Son multiversos En teoría Entonces Habría multiversos también infinitos Porque cada acción Que es infinita casi Porque es que simplemente El mover a lo mejor también Sería una infinidad infinita De posibilidades Y eso es la cuántica Esto es la cuántica Que da esta visión De los universos paralelos Que no está demostrada Y que a muchos científicos No les gusta Yo diría que en esto De esta interpretación Yo diría que hay un 30, 40 que la apoya Por ciento O sea No es un ánive 30, 40 Me parece muy heavy Me parece ya Pasarse ya No, no estoy Estoy fuera Pero ¿Tú entiendes la cuántica? No Vale ¿Hay alguien que entienda La cuántica? No 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 Y hay cosas súper locas O sea Realmente Esto de los multiversos Yo la única forma Que tengo de entenderlo Que está relacionado Con el tema del tiempo Porque luego está la pregunta De qué es el tiempo Que no existe Que no existe O por lo menos La percepción que tenemos Ingenua Reglada A lo mejor A lo mejor no Además me estoy leyendo Muchos libros sobre el tiempo Carlos Robelli Ha escrito un libro Maravilloso sobre el tiempo Y todos le dan la vuelta A lo mismo Es algo psicológico Que tenemos en cerebro Es una forma Entonces Dentro de esta teoría De hecho Ahora continúas Simplemente decir Que cuando viniste La primera vez Que hicimos online El pandemia Son unos clips top Es No existe el tiempo Y eso lo hablamos Ya en su momento Que mucha gente se chocó Ahora imagínate Esta nueva descripción Del tiempo Imagínate Fotogramas De tu vida Hemos dicho Que existen Infinitas realidades Imagínate Que cada realidad Está codificando Un fotograma Diferente de la realidad Y que tu vida No es más Que una especie De concatenación De realidades Vividas desde el punto De vista psicológico Desde la percepción Todo mental Todo mental Entonces claro Lo de los múltiples Universos estos De la cuántica Me suena raro Pero La única forma De encajarlo Es si realmente Una redefinición De todas las ideas De la realidad Porque Uff Claro Porque es muy raro Lo que dices tú Que cada vez Que tomas una decisión O cada vez que ocurre algo Hay una nueva realidad No y ni hay una decisión Estamos hablando De que Cada milésima La unidad más pequeña De tiempo que exista Hacemos algo Ni que sea un movimiento Imperceptible Eso ya cambia Y ya genera Una nueva realidad En teoría sí Es que la cuántica Este es otro multiverso Hay otro más Que es el de la teoría De cuerdas Es que la teoría De cuerdas Tiene un problema Y es que tiene Diez dimensiones Del espacio La única forma De encajar esto Dijeron los científicos Es bueno Estas dimensiones Que no vemos Las seis Tienen que estar Chiquititas Y enrolladas Muy pequeñas Que nosotros no accedemos Porque son verdaderamente Súper pequeñas Pues El problema Es que hay Muchas formas De enrollar Estas Serán 500 formas De enrollar esto Y todas Son igualmente Posibles Pues todas Tienen que existir Esto da lugar A un nuevo multiverso Y luego está El multiverso Que es el que más Me gusta a mí Que es el simulado Que es un tema Muy loco Lo que te voy a decir Es muy heavy La simulación Hay un artículo científico Que dice lo siguiente Si se cumplen Punto uno Y punto dos Punto tres Es que somos Una simulación El punto uno Es que el universo Es computable Y que se puede Se puede simular De alguna forma Y el punto dos Es que el ser humano Es capaz de crear Conciencia En el ordenador Y si dan el punto uno Punto dos El punto tres Como Soluciona A este A esta Podría darse Es que somos Una simulación ¿Por qué? ¿Somos o que podría darse? No, que somos O sea Este artículo dice Que si se da punto uno Y punto dos Conclusión Punto tres Somos una simulación ¿Por qué? Imagínate que un ser Hay un ser auténtico Real Que es una simulación Y crea seres Como sims Que sienten y padecen Pero es que Ese ser que siente y padece Tendrá su universo Que querrá simular también Una cadena de Exacto Pero claro Aún no hemos llegado A crear conciencia No hemos llegado A crear conciencia Por lo tanto Esto nos aguanta, claro Claro Porque no se cumple El punto dos Ni el punto uno O sea No podemos llegar A esta conclusión Porque punto uno Y dos nos han dado O sea El uno No es computable Porque aún no conocemos Ni la mitad Ni el 5% De lo que hay Por lo tanto ¿Qué vamos a computar? Exacto Y el segundo Que no sabemos Si la conciencia Se puede replicar Pero básicamente Si se dieran esas dos Un día Nos miraríamos al espejo Y diríamos Somos una simulación Porque es más probable Que seamos el original O que seamos una de las copias Entonces Tendríamos que llegar a suponer Que somos una de las copias Claro Y si hay un original Si hay un original Tendría que haber Pero y si no Y si todo es un círculo Hostia Es que ¿Por qué cada vez que vienes Nos peta la cabeza? Claro Es que ojito La física genera Crisis existenciales Bueno En la filosofía Total